No sé si utilizar el término feminizar, pero sí, esa es la que por ahí va, no sé si es el tema, pero de llevar un poco desde los ojos de una mujer esas vivencias que son netamente masculinas, porque la historia de Hamlet no es solo porque el protagonista es el príncipe de Dinamarca, sino también los sentimientos de venganza y todo lo que le pasa, le pasó, le fue escrito para un hombre. Por eso es que de alguna manera esta obra siempre le hicieron nombre, entonces quería saber eso por una parte. Y por la otra, el rescate del teatro musical, que hablaba Claudia después de la experiencia de Hamlet Miserable, dejó como la vara en alto, entonces quería saber eso, o sea, cómo es este regreso. Gracias, mamá. Qué bueno ver, te tenés tiempo sin verte, muy bien. Bueno, el montaje, yo les iba a hacerlo con mujeres, es porque a mí me gusta muchísimo pensar en algo que pueda ocasionar impacto, sin atropellar, sin algo demasiado fuerte, sino algo que pueda darle un toque sobre la historia y sobre lo que yo estaba concibiendo en la dirección. Empiezo con la preproducción de esto, a ver qué iba a hacer. Estoy en este limbo de no decidir, no sé saber, Daniela Hamlet, quién, cómo más hago, quién puede hacer esto, quién puede hacer lo otro. Y estoy buscando algo en mi computadora y veo esta carpeta, veo los nombres, lo que es esto, abro, veo la lista y dice, no sé qué, pero algo con estas mujeres. Y fue como, Hamlet, qué mejor manera de contestar a un teatro isabelino y a una época en la que nos perdimos de grandísimas, estoy seguro que nos perdimos de muchísimas actrices en todo el tiempo que a la mujer no se le permitió actuar entre tantas cosas tontas que ha cometido el hombre en contra de una creación tan maravillosa como una mujer. Qué mejor manera de ser solidario con un movimiento que para mí es importante, sí que es en los extremos, pero con un movimiento que le estaba buscando darle voz a la mujer que también en estos tiempos, Shakespeare, se escribió esta obra, no sé, la que escribió en 1500, 1400, y que todavía puedas leer algo como Fragilidad de tu nombre es mujer y que resuelve, no es lo que pensaba solamente la sociedad de aquel momento, hay personas todavía que tienen esa falsa manera de ver a la mujer, terrible manera de ver a la mujer, que dicen, no entienden la fortaleza que hay en una mujer. Yo las admiro muchísimo, yo las amo mucho, yo crecí como una mujer, yo soy el resultado de cinco tías, dos abuelas, una mamá, un poco de prima, y para mí siempre que pueda buscar en antecerlas, lo voy a hacer. Y esto en parte era una manera de entrar en esa movida desde mi trinchera, desde lo que sé hacer, y reviviendo y remozando para mí de mis mejores recuerdos, que es voltear y ver a Elba, voltear y ver a Noveli, voltear y ver a Carlos, matar a Daniela, la gente con la que yo crecí, de la que pude aprender, de la que sigo aprendiendo y que son responsables del artista que puedo ser hoy. Entonces, todo eso se tradujo en el montaje que tenemos ahora en Hamlet. Venir después de hacer Los Miserables, siempre me preguntaron después de hacer Los Miserables, ahora que vienen, la prisión evidentemente es gigantesca por lo que se logró en Hamlet, y yo creo que lo que se logró en Los Miserables y lo que va a pasar con Hamlet, yo creo que ahora no se trata, evidentemente mi pasión es el teatro musical, pero mi pasión verdadera, y esto que pasó en un lujo, es la cultura de nuestro país, y que sea una columna vertebral de que seamos cada vez mejor país. Esa es la apuesta de Clans, es la apuesta de, creo que de todos los que estamos aquí, y Hamlet es un escalón más, es un hijo más, para comprobar lo que somos capaces de hacer, para dar de qué hablar desde la cultura, para las buenas noticias desde aquí hacia el mundo, para que cuando se refieran a Venezuela, quieran venir acá por nuestras maravillosas playas, nuestras maravillosas personas, también vengan por las grandes apuestas, a los grandes espectáculos de Venezuela. Creo en un país que llame al turismo cultural, creo como creo en Dios, en esta gente, en lo que estamos haciendo, y creo que de eso viene no solamente Hamlet, sino todo lo que venga en adelante, es apostar a la gran industria, que es el entretenimiento de nuestro país, y la columna vertebral que tiene que ser para nosotros. Así es.